Advertencia, este video va dirigido a un público maduro y de mente abierta, pues posee lenguaje vulgar, grosero y soez, que puede resultar de mal gusto a personas fáciles de ofender y que no entiendan el completo concepto de broma. El objetivo de este video no es otro más que el de entretener. Buenas querido público, permítanme presentarme, yo soy el único, el increíble, el majestuoso y el mágicamente poderoso, Mago Belis. El mago yo soy. No, 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 el mago yo soy, no. Y soy el nuevo integrante de Blog Society y a partir de ahora subiré un video nuevo a este canal todos los domingos, todos los domingos. Mmm, doremi, 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 todos los domingos. Para divertirlos, animarlos y entretenerlos todos los domingos. Y como tengo una barba muy hermosa pero está algo desaliñada, voy a proceder a podarla. Sí, me gusta que me vean afeitándome todos los domingos. Comencemos, el tema de esta semana es... Problemas para subir, grabar y editar videos para The Blog Society. Bueno, esta es mi primera vez. Sí, mi primera vez. Joder, es mi primera vez que estoy en un canal colaborativo. Y por eso no puedo decirles que tengo problemas para subir, grabar o editar videos para este canal. Pero les puedo decir algunas de las cosas que verdaderamente me joden a la hora de que voy a grabar o editar algún video para mi canal. El internet. No sea ya en México o en España o en Argentina o donde quiera que sea que estés. Pero acá en mi casa el internet es una mierda. Tardo 12, sí, 12 horas en subir un pu... Video a YouTube. Un video de 5 minutos. No sé si será porque los videos están grabados en HD o no sé por qué coño. O simplemente porque nos tienen negriado a nosotros los venezolanos. Pero tarda 12 horas en subir un video de 5 minutos a YouTube. Otra de las cosas que me molesta a la hora de grabar un video es el tema. Sí, no sé qué tema escoger. No sé qué tema utilizar para sacarle un buen jugo que sea gracioso y que sea divertido. Claro que en este canal colaborativo me tengo que ajustar al tema que me pongo en cada semana. Espero algún día elijan el tema que yo quiera y me joden la puta máquina que está afuera. ¡Putos! Esperemos a que se calle. Pero mientras la máquina se calla... ¡Lubros! bueno ya que la máquina se ha callado lo único que les tengo que decir es que gracias por ver el vídeo que se suscriben a mi canal lo voy a dejar allá abajo en la descripción del vídeo y acá una ventanita para que le den click y vayan directamente a mi canal lo vean lo disfruten lo comenten le den manito arriba y todo ese tipo de cosas también de le manito arriba de este vídeo si les gustó y si no pues puedes irte a cogerte un mono gracias pequeños gracias a Fercho y a los demás chicos de The Blog Society por aceptarme y por darme ese gran recibimiento todos los domingos